Wow Oh, oh, Ozuna Tranquila, ma, te ves muy linda Yo te invito a salir La vida aún te brinda Deseos de vivir Me voy a enamorar No me importa tu edad Yo quiero estar contigo En Alemania a madrugada No puedo darte una cartera Pero vamos a cenar Pa' que nos concentremos Aparemos el celular Me invítate a pecar Estamos pensando igual Estamos pasando bien, yo adelantándote del mal Te cuidando todo de mí Dime por qué tú eres así Dicen que todo es la palabra, pero se le dio el viento J'ai cruvoit una imagen J'ai cruvoit un mirage Ce que tu fais n'est pas ce que tu dis Tu disais vouloir pour des familles No te puedo olvidar Mi alma está a mitad Me está mandando no saber de ti Si yo sentía que era spammy Che cosa ci vedi in me, son un tipo de la street E non mi sento a mio agio dentro a questi posti chic Noi due in camera d'hotel, che stiamo fumando weed In tutte le posizioni che facciamo triple X Baby, yo sceglierei te in mezzo a tutte ste beach Per portarti in posti che hai visto solamente in TV Pero mi vogliono a terra e se finirà così Non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film No, no, no Dispro de la testa, no, no, no Quello che fa il gangsta, no, no, no Una chiamata non è più qui J'ai cru voir une image J'ai cru voir un mirage C'est que tu finis pas ce que tu dis Tu disais vouloir pour une famille No te puedo olvidar Mi alma a esta mitad Mauro a loenen Ya he cruzaBox ando la casa ElдеHuo a la zona Esvenen Una ignore que La moi a esta mitad No coi no Gracias por ver el video